El teléfono es hoy el único sostén en la lejanía pero a veces se me olvida que suena mal con el bluetooth vida mía voy a intentar de apagar el sol temprano para que se haga de noche pronto para que todo se vuelva más romántico para que vayamos los dos a pasear de la mano tú sabes que te amo pero es complicado en cualquier cosa que falle es complicado hablo cuatro idiomas pero a veces fallo uno es el mío el castellano el que más amo El teléfono es hoy el único sostén en la lejanía pero a veces se me olvida que suena mal con el bluetooth vida mía y entonces suenan los brillos y mira que tengo cuidado pero el bluto siempre está en uso mi música suena mejor con su uso pero algunas veces esto me hace sufrir intentaré apagar el sol temprano por algunas tonterías por algunas tonterías algo se nos va de las manos el teléfono es hoy el único sostén en la lejanía pero a veces se me olvida que suena mal con el bluetooth suena mal con el bluetooth vida mía llegué lo que volví a la la bonita que suena mal con el en la lejanía es una tarea que suena mal con el